Antes que el peligro llegue, el canteciende al noventa y nueve, llueva treña relámpague, el canteciende al noventa y nueve, con la participación especial de David David Beckenbauer como Logoria, ¡Hasta ahí, malhechores! y Shirley Madrid como López. ¡Pagarás por esto, delincuente! ¡Decatciende al noventa y nueve! Por este medio lamentamos la muerte del elemento de Liceo Morphe, unos se van pero los que quedamos tenemos que seguir adelante, y más nuestras fuerzas que tienen que verar por la seguridad de nuestra ciudadanía. ¡No nos hagamos los mages y continuemos con la mejor serie policíaca de las últimas décadas! ¡Esto es Rescate199! ¡Rescate199! ¡Ey, ey, ey! ¡Miren, ve! ¿Quién trae ese p******? Para ese segundo con ese montón de láminas en el lobo. ¡Ey, pero se mira que viene furioso, es más, es míralo! Yo creo que va a andar todo desafordado con ese montón de latas que anda puesta. ¡Ey, pónete vivo, no jodas! ¡Viene para acá adentro, mirá! ¡Vamos a detenerlo mejor! ¡A tendrán que arme un solo c******! ¡Simón, se me ha de traer un montón de morteros adentro! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Alto ahí, loco maldito! ¡No te muevas! ¡Ey, vos! ¿No oíste que te dijeron que te quedaras ahí, vos? ¡Vamos! ¡Longoria, Longoria, Longoria! ¿Qué te pasó? ¡Ese maje me destempló la mano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me duele! ¡Parece que fueran hechos de puro hierro! ¡Te las tiras que son fuertes, ¿verdad? Pero yo creo que aún no has probado mis grandes ataques de karate, ¿verdad? ¡Mata a la voladora del gato Félix! ¡Sí, sí, tenés razón, loco! ¡Parece que te hicieron de aquel mantiral que hicieron aquellos calderos azules! ¡Mira, ve! ¡Ahí tiene un rótulo atrás que dice techón! ¡Pero las balas no le va a caver a este perro, ya vas a ver! ¡Ah! ¡Sí, baja la marra! ¡Hey! ¿Pero de qué es esto? ¿De qué estás hecho? ¿Qué es este monstruo? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué es lo que acontece aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Cuidado, jefe, no se acerques. Este tipo es muy peligroso. ¡Tiempo! ¡Ese maje ya anda con la lata de pintura en la morra, jefe! ¡Ah! Ese que está ahí enfrente, dice usted, oficial. ¡Sí, sí, ese! Pero ese no es ningún loco. Me lo va respetándolo, ¿oyó? ¡Al contrario! Este es el nuevo elemento de la fuerza policial. Lo estábamos esperando, oficial. Por favor, presentársele a sus nuevos compañeros. Hola, ¿cómo están? Yo soy el nuevo proyecto policiaco de la Municipalidad de San Pedro Sula. Soy el robo Chepo 3000. Y estoy listo para combatir el crimen. Miren cómo le doy vuelta a mi pistola con mis dedos. ¡Ey, ya, loco! ¡Qué macizo le hace! Soy un producto hecho por la OMB. Otra mierda barata. Bueno, ahora los dejo porque tengo que ir a combatir el crimen. Necesito una patrulla. ¡Vá, ve! Quiero que le autoricen una patrulla inmediatamente. ¡Es una orden del jefe! ¡Aquitada de nosotros, ve! ¡Tené, llévatela! Gracias. Este maestro me hace conocido por los mates. ¿Quién será? Ya me dio hambre. Voy a comprar un pollo con tajadas donde doña Mirna. Y que le echen chimolito con repollo rojo. ¡Locoria, locoria! ¡Vente, sigámoslo! ¡Más adelante! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Asta hombre me quiere violar! ¡Dejate hombre, dejate hombre! ¿Y te gusta vos? ¡Dejate hombre! ¡Date quieto hombre! ¿Te va a gustar? ¡Joder la entrada raspa! ¡Ey! ¿No oíste a la chavala que te dijo que la soltaras? ¡Ah! ¡Soltala en nombre de la ley! ¡O no respondo! ¡Ah no jodas! ¡Come mi mierda a vos! ¡No jodas! ¡No te la mierda aquí! ¡Pareces maje con ese p***o ratas en el lomo! ¡Fuera de aquí! Bueno, después no digas que no te lo advertí. ¡Aaah! Estás arrestado en nombre de la ley. ¡Ay gracias! ¡Me salvó mi virginidad oficial! ¡Te lo agradezco en nombre de mis cuatro hijos! ¡Y si quieres se los pago como quiera! Yo creo que está afectada por lo sucedido señorita. Mejor váyase ya. ¡Guau! Este robochepo es mejor invento que los comales que hacen con las tapaderas de alcantarilla. No se pierda mañana otro espeluznante capítulo de su serie policiaca número uno. ¡Rescate 799! ¡Rescate 799! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!